Hola a todos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da inicio a la audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de las damas de blanco en Cuba. Acompañan en la mesa la comisionada vicepresidenta Tracy Robinson, también relatora para los derechos de la mujer, el comisionado expresidente Felipe González, relator para Cuba, la comisionada expresidenta Daina Shelton, también su servidor, relator para defensoras y defensores de derechos humanos. Les daríamos, además de darle la bienvenida a las representantes de la organización peticionaria, les agradecería que al hacer uso de la palabra se sirva en presentar. Y adelante, por favor. Buenas tardes, excelentísimos comisionados, Felipe González, relator para Cuba, Rosy Marie Bel-Antoine, el señor Miguel de Jesús Orozco, la señora Tracy Robinson, relatora para los derechos de la mujer, de parte de Cuba y a los demás presentes, la Dina Shelton, de parte de Cuba le agradecemos el otorgamiento de esta audiencia, aunque lamentamos la ausencia del Estado cubano. Estamos en representación de nuestro centro, Yacer Rojas Valdés, el investigador médico, y quien les habla, Laritza Diversén. Nuestra oficina radica en La Habana, Cuba, y se especializa en la investigación y denuncia individuales y colectivas relativas a violaciones de los derechos humanos que infringen la legislación nacional y normas regionales e internacionales en la materia. En esta oportunidad, trabajamos de forma conjunta con el movimiento Damas de Blanco, Laura Poyán, ofreciéndole asistencia y asesoría legal en la documentación de las violaciones de las que son víctimas. Representantes de esta valerosa organización de mujeres expondrán sobre la situación que viven hoy dentro de la isla. Así, damos la palabra para que ellas mismas se presenten. Buenas tardes para todos los presentes. Mi nombre es Berta Soler Fernández, fundadora de las Damas de Blanco, representante del movimiento Damas de Blanco, Laura Poyán. Quiero pedirle disculpas por si me equivoco en la lectura. Muy nerviosa estoy. En marzo del 2003, el gobierno cubano arrestó y enjuició a 75 disidentes defensores de los derechos humanos. Los hechos se conocieron como la Primavera Negra de Cuba. Desde entonces, madres, hijas, hermanas y esposas de estos defensores, vestidas de blanco, los domingos asistimos a misas en diferentes iglesias católicas a lo largo de la isla. Después de terminar las ceremonias religiosas, muchas marchamos en silencio con un gladiolo en mano durante décadas. Hemos denunciado la injusticia e impunidad dentro de la isla, exponiéndonos a amenazas y acoso, restricciones de nuestras libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, hecho que ha influido negativamente en nuestra labor y seguridad. No obstante, debemos, desde noviembre del 2011, el movimiento se ha extendido a toda la isla, con una cifra de más de 300 mujeres. Las damas de blanco somos un grupo de mujeres que abogamos por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos dentro de la isla. Y como defensoras, realizamos protestas pacíficas vinculadas a demandas de reformas democráticas y a la promoción de los derechos civiles y políticos. Los medios de comunicación nos acusan de representar intereses extranjeros y sus campañas de reformación sin derecho a réplica. Tienen la intención de mostrarnos ante la población como agitadoras. Actualmente, dentro del sistema legal nacional, no existe ninguna norma que nos ofrezca protección eficaz. No disfrutamos de un entorno seguro porque el Estado ofrece impunidad a quienes nos agreden y buscan cualquier excusa para enjuiciarnos como es el caso de Sonia Garro Alfonso, mujer afrodescendiente, única dama de blanco en prisión desde el 18 de marzo del 2012, acusada de dos delitos, atentado de desorden público y asesinato en grado de tentativa. Fue apresada en un medio en medio de un operativo realizado por las fuerzas antimotines, autoridades policiales y agentes de la seguridad del Estado en su domicilio. Actualmente, se encuentra presa en el establecimiento penitenciario de mujeres de occidente ubicado en la lesa. La situación de la salud se ha agudizado en prisión, padece de enfermedades como hipertensión arterial maligna y trastorno renal, entre otras, por lo cual requiere una dieta balanceada. Sin embargo, no recibe tratamiento adecuado para sus trastornos de salud dentro del centro penitenciario. Las autoridades niegan su padecimiento ni la necesidad de alimento especial. Le han negado asistencia médica. Actualmente, Sonia tiene en el cuerpo cubierto de llagas por infección bacteriológica. Además, teme por su vida dentro del penal. se niega a ingerir los alimentos por temor a ser adulterados. Desde hace 18 meses de detención preventiva bajo investigación y caracterizada a Garro Alfonso como una persona conflictiva, vulgar e irrespetuosa de las autoridades. la Fiscalía solicitó al Tribunal una sanción conjunta de 10 años de privación de libertad para ella. Este primero de noviembre se celebrará el juicio en su contra. Aunque Sonia no le consta antecedentes penales, en la petición fiscal la muestran como una persona violenta que no participa en las actividades programadas por las organizaciones de masa y que se manifiesta abiertamente contra el proceso revolucionario para justificar su procesamiento penal y castigarla por su actividad como defensora de los derechos humanos. Por ser dama de blanco y esposa de Ángel Moya, uno de los 75 disidentes enjuiciados en el 2003, mi familia se ha visto afectada. Mi hija fue expulsada de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana en el 2012. Cuando cursaba el tercer año, se solicitó oportunidad de repitencia o reingreso se lo negaron. En el actual curso, le dieron la posibilidad de estudiar ciencia farmacéutica desde el primer año. Sin embargo, una profesora de esa facultad comentó que mi hija no iba a llegar a ninguna parte y que estaba bajo control. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Zaili Navarro Álvarez. Tengo 27 años de edad. Soy miembro del movimiento Damas de Blanco desde que surgió en el 2003. Hoy acá debió estar también Leticia Ramos Herrería, representante de la delegación de Matanzas, a quien las autoridades de inmigración y extranjería de Cuba le rechazaron la solicitud de pasaporte. En los últimos seis meses la represión contra las damas de blanco se ha recrudecido a lo largo de la isla. En la provincia de Holguín ha sido constante. En el último mes se extendió a Villaclara y en Matanzas la situación se ha agravado en los últimos tres meses y medio, especialmente en los municipios de Cárdenas y Colón. Las brigadas de respuesta rápida están formadas a nivel institucional en centros laborales de estudios en los barrios a través de las organizaciones de masas con el objetivo de impedirnos llegar a la iglesia o realizar marchas pacíficas. Los integrantes no acuden espontáneamente sino que son convocados y en ocasiones obligados por la policía política del régimen. Civiles uniformados y uniformadas nos golpean sin medidas. Como consecuencia de estas vejaciones hemos sufrido fracturas de huesos, desgarros musculares, luxaciones, quemaduras por fricción, entre otras lesiones físicas, para lo cual nos ha negado la asistencia médica. Nos trasladan a centros de detención o nos abandonan a nuestra suerte en regiones despobladas y distantes de nuestras casas, sin identificación personal ni dinero, expuestas a todo tipo de riesgos. No se registra nuestra entrada y permanencia en las estaciones policiales ni nos levantan acta de detención. Nos llevan directo hacia celdas sin condiciones higiénicas ni privacidad. Los carceleros nos obligan a desnudarnos y hacer cuclillas para verificar si tenemos objetos de grabación u otros en nuestros genitales. Recientemente, un grupo de más de 10 mujeres de la Habana fueron despojadas de su ropa por la fuerza y delante de varios oficiales de la seguridad del Estado y agentes de la Policía Nacional fueron requisadas minuciosamente. Las golpearon y las amenazaron con introducirles en la vagina un objeto semiflexible y largo con un bombillo en la punta. Una de las mujeres cursaba por su periodo menstrual y esto fue motivo de burlas y humillaciones. Estamos en situación de riesgo total para nuestra libertad personal debido a que en ocasiones cuando hemos sido detenidas se nos ha tomado huellas de olor por parte de los instructores policiales lo cual puede devenir en prueba clave en un proceso legal contra nosotras. En matanzas la intensidad y constancia de los actos de violencia por parte de las autoridades generó que siete mujeres se desvincularan del movimiento por miedo personal y hacia sus familiares. Hemos presentado escritos de quejas ante la Fiscalía Municipal y General de la República. Hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna lo que le otorga impunidad a nuestros agresores. Debido a mi activismo contestatario en el año 2010 me expulsaron de la universidad bajo el pretexto de haber matriculado y recibido en la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana un curso de capacitación para periodistas independientes que auspicia la Universidad Internacional de la Florida. En la década de los 90 con tan solo 8 años tuve que ser atendida por especialistas de psicología por los trastornos que me ocasionó el acoso permanente de la policía política contra mi padre Félix Navarro Rodríguez un exprisionero del grupo de los 75 y quien por ese entonces se iniciaba en el movimiento opositor a continuación queremos mostrarles un video que logra graficar los actos de repudio que tienen lugar dentro de Cuba contra el movimiento Damas de Blanco y para que vean la medida que somos reprimidas dentro de la isla libertad 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 que cosa representa que mal de quienes una partida descarada que son y esos los primeros igual que por cuatro pesos nietos son capaces de de estar con no 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 ¡Gracias! 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 Esta parte final del video pues no tiene audio, es simplemente imágenes para que vean cómo somos arrestadas. ¡Gracias! 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 Así concluido en material audiovisual. Muchas gracias. Señores comisionados, mi nombre es Magalís Norbis Otero Suárez. Soy miembro del Ejecutivo Nacional de la organización desde el año 2005. Las damas de blanco, por ser mujeres, nos enfrentamos a mayores riesgos de victimización, ataques violentos, perjuicios u otras formas de exclusión e intolerancia. Nuestra asociación cuenta con una mezcla heterogénea en cuanto a la raza y la mayoría somos afrodescendientes. Aunque todas somos maltratadas en los mítines de repudio y detenciones, recibimos ofensas y malos tratos en base a nuestra identidad racial, edad, orientación sexual e identidad de género. Una parte de nosotras, además, recibimos tratos denigrantes por padecer algún tipo de discapacidad, presentar condiciones especiales de salud, como puede ser epilepsia, o padecer o haberse recuperado de cáncer. Nuestros seres queridos también son objetos de intimidación y amenazas por parte de las autoridades estatales, como forma de reprimirnos y castigarnos, por realizar nuestra labor como defensora. La mayoría de nosotras somos madres. La atención por parte del Sistema Nacional de Educación es diferenciada para nuestros hijos. Ellos son obligados a recibir formaciones ideológicas comunistas y, si se niegan o nos negamos, pueden ser expulsados de los centros educacionales. En mi caso personal, mi hija, al terminar los estudios de secundaria básica con tan solo 14 años, le fue negado el derecho a ingresar a los estudios preuniversitarios, con la justificación de que su mamá es contrarrevolucionaria. La mayoría de ellos pasan trabajo y no pueden llegar a los niveles superiores de educación porque la universidad es para los revolucionarios. Los adultos tienen dificultades para encontrar empleo o integrarse en la vida social. También han sido víctimas de los mítines de repudio que, con la consiguiente afectación psicológica generada por la violencia de las brigadas de respuesta rápida y agentes del Estado, especialmente nuestros hijos menores de edad. La comunidad internacional ha reconocido la legitimidad y el papel decisivo que desempeñan las y los defensores de los derechos humanos y la necesidad de realizar esfuerzos especiales para protegerlos. Queremos hacerles las siguientes recomendaciones. Solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares en favor de nuestro colectivo, el movimiento Damas de Blanco, Laura Poyán y a su Relatoría de la Mujer, a que incluya en sus informes la situación de violación de los derechos humanos de los que somos víctimas. Por último, que invite al gobierno cubano a conversar sobre la situación de derechos humanos en Cuba, principalmente que revise sus marcos jurídicos, derogue y modifique las leyes que impiden nuestra labor y actividad y las concilias con las normas internacionales relativas al derecho de la libertad de reunión, asociación, manifestación, expresión y opinión. Investigue todas las denuncias sobre el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y adopte las medidas apropiadas contra los responsables. Se abstenga de estigmatizarnos y reconocer nuestra condición y papel de defensora de la legitimidad de nuestras actividades en declaraciones públicas como primer paso para prevenir o al menos reducir las amenazas y riesgos en nuestra contra. Que defina en su derecho interno la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo y que reconozca a las personas que trabajan a favor de estos derechos como defensoras y defensores de los derechos humanos, incorporando en esa definición una perspectiva de género que dé respuestas a los riesgos y las necesidades de seguridad específicas que como mujeres necesitamos. Y como petición especial, en nombre del movimiento Damas de Blanco, Laura Poyán, que representamos hoy aquí, le solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie este viernes 1 de noviembre sobre la situación de riesgo que enfrenta Sonia Garro y solicite al gobierno cubano las garantías del debido proceso en el juicio en su contra. Muchas gracias. Agradecemos a las peticionarias su presentación y su testimonio. Y le daría en primer lugar el uso de la palabra al relator Felipe González. Muchas gracias. Agradezco a los miembros de Damas de Blanco por su testimonio y presentaciones. Quería informar en primer término, en relación con la primera de las solicitudes planteadas por ustedes a la Comisión, que el día de ayer la Comisión otorgó las medidas cautelares en favor de las Damas de Blanco. La resolución es en favor de un número aproximado de 237 personas que aparecen identificadas en los listados que las solicitantes de la cautelar aportaron a la Comisión. Y en ese contexto, lo que señala la medida cautelar al Estado de Cuba es que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las integrantes de la organización Damas de Blanco, concierte las medidas de adoptarse con las beneficiarias y sus representantes, e informe a la Comisión sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Dado que el Estado no responde a las comunicaciones de la Comisión interamericana, va a ser muy importante que ustedes mantengan informado a la Comisión respecto de si las condiciones de ustedes mejoran efectivamente como consecuencia de esta medida cautelar. Asimismo, les pediremos que nos envíen más información respecto a las condiciones de la señora Sonia Garro, que, según lo que señala usted, estarían en graves condiciones de salud en una prisión, para ver qué acción puede tomar la Comisión interamericana al respecto. Bueno, la Comisión, como ya señalara en la audiencia anterior, trata de seguir en la forma más estrecha posible la situación de los derechos humanos en Cuba, hasta donde se lo permite el hecho de no poder realizar visitas ni recibir información del Estado, y de allí la importancia de tener comunicación constante con la sociedad civil. Y en ese sentido, entre otros aspectos, precisamente nos preocupa este, relativo al ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión, entre otros diversos derechos, pero en este caso en relación con la situación de ustedes mismas, y así lo hemos venido recogiendo en varios informes sobre Cuba en los últimos años. Yo quisiera pedirles sobre un par de aspectos, si pudiera explicarnos en más detalle. Por una parte, se nos dijo aquí que a ustedes, cuando las ingresan en un centro de detención o en una prisión probablemente tal, no las registran, no quedan en el registro. Yo quisiera saber si eso se produce, es como una práctica constante respecto de ustedes, si saben si acaso se produce respecto de otras personas, o sea, cuál es la práctica en general en Cuba, y la situación de ustedes, cómo se da, y cómo es el ingreso de ustedes a los centros de detención. Y lo otro, en relación con el derecho de la educación, y en particular la situación en las universidades, ustedes hicieron, en las dos últimas personas que hablaron, hicieron referencias a eso, y sería interesante también que pudieran describir esto en mayor detalle respecto de eventuales formas de discriminación en el acceso a la educación universitaria. Gracias. Gracias. Relator, la comisionada vicepresidenta, Tracy Robinson, relatora para los derechos de la educación. Thank you very much, President. And I wanted to add on behalf of the rapporteurship on the rights of women and also closely following the situation in Cuba and the particular violations which you're describing to us as human rights defenders. I had a question. Thank you very much. You mentioned that the situation has worsened significantly in the last six months and I wanted to learn more about what has made it worse. Is it the number of incidents or is it the type of violations or is it a combination of both? I was very struck by the images of the repudiation rallies. I noticed that there was a combination of uniformed persons apprehending you as well as ordinary persons participating in the actions. I noticed that those apprehending you were primarily women officers and I wondered if that was, I was curious as to whether that was part of the policy and to learn more about who dealt with you at police stations and more about the processes once you were apprehended, how long you were held for. I too noted the information you provided that there is no record being kept of your apprehension. I was also interested in the range of offenses with which you are charged. You mentioned public order, you mentioned someone else who has been charged with attempted murder, but I wondered whether there were other offenses which you are often held in relation to. You mentioned publica that the other things that you have delivered in relation to. Thank you, Mr. MC. Also the report's been a matter of, is that one of the statements that you have performed and as I told you, the report, it was written by the Consolidator. It's clear that the other comments that were submitted to the MP4R are analyzed, analizados por el Pleno de la Comisión. Es también claro que estamos muy conscientes de la manera en que se ha incrementado la represión contra ustedes y los defensores que les acompañan en las manifestaciones relacionadas con la liberación de presos políticos en Cuba. Y también hemos tomado nota de estos obstáculos que ustedes enfrentan en la labor como defensoras de los derechos humanos y que también es de especial preocupación por parte de la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos que ya desde la audiencia pública que tuvimos en marzo del año pasado también tuvimos conocimiento de algunas de las agresiones y por eso es que también le hemos dado seguimiento y así lo seguiremos haciendo. Identificamos lo que ya ustedes señalan en cuanto a estos obstáculos que es la criminalización de la labor de defensa de derechos humanos en el caso de Sonia Garro pero que también pues lo que nos comentan de la estigmatización y que es muy preocupante por la manera en que se inhibe a la labor de defensa de los derechos humanos que como ya se destacaba y lo ha sostenido reiteradamente la Comisión Interamericana desempeñan una labor fundamental en toda sociedad y es fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos. de ahí que sea nuestra preocupación yo quisiera que nos aportaran mayor información y nos mantengan al tanto para darle seguimiento de cualquier otro obstáculo que ustedes enfrenten en su labor de protección y defensa de los derechos humanos sin duda es también estos obstáculos indirectos que ustedes señalan como familiares se ven impedidos efectivo o impedidas de acceder a algunos servicios como es el derecho a la educación y de ahí pues que apreciaremos toda esta información. Hay un aspecto que si les quisiera también consultar. Si ustedes advierten que más allá de la violencia que se pueda ejercer en general o contra la disidencia o contra la labor de defensa de los derechos humanos ustedes advierten que también está vinculado en su caso con algunas por motivo de género o sea nos han mencionado de cómo también les han se han visto vejadas en el trato cuando han accedido a algunos centros de detención y en fin que ustedes si así lo aprecian que es también está íntimamente vinculado con una cuestión de género. Yo con esto les cedería el uso de la palabra insistiéndoles que nos hagan el favor de aportar incluso en un futuro toda la información relevante por ser ustedes nuestra fuente de información para que le demos el debido seguimiento tanto a la medida cautelar como a todos los obstáculos que ustedes están enfrentando. Por favor. Bueno, mi nombre es Beto Solés Fernández, la representante de las Damas de Blanco. Primeramente quiero decirles que el gobierno cubano después de nuestra gira a partir de marzo de este año hasta mayo a partir de junio de este año ha empezado a recrudecer la represión policial contra las Damas de Blanco pero también contra los activistas de derechos humanos. El gobierno cubano se muestra muy preocupado puesto de que nosotros empezamos familiares del grupo Los 75 en el 2003 no pasábamos, no arribamos a 90 Damas de Blanco en este momento contamos con más de 300 Damas de Blanco en toda la isla son mujeres que están sensibilizadas, tocadas por el sistema mujeres que las desalojan de sus casas, que pierden los trabajos que votan a sus hijos de la escuela, votan a sus esposos de la escuela o no tienen la cantidad de dinero suficiente que le puede aportar el gobierno para poder mantener a sus hijos y se unen a nuestro movimiento. El gobierno cubano quiere frenar esto. Nosotros somos mujeres pacíficas, mujeres no violentas que solamente vamos todos los domingos a las iglesias más cercanas de nuestra localidad a abogar y a pedir por la libertad y por el respeto a los derechos humanos y después salimos a las calles caminando con un gladiol en manos que esa es nuestra arma que representa a la familia puesto que es una espiga que muere una flor y sale otra es como si fuera la familia de nunca terminar y nuestra vestimenta va a blanca que es el símbolo de la paz, el amor, la libertad y la justicia este escenario que nosotros en La Habana al igual que en Santiago de Cuba con nuestra persistencia hemos ganado este espacio el gobierno cubano quiere arrancárselo a las demás delegaciones que hay en diferentes provincias el gobierno cubano tiene como táctica en este momento no llevar a casi ningún hombre ni mujer a calabozo, a centros policiales para no asentarlo, para no registrarlo en ningún libro para que no aparezca como que estamos detenidos y cuando nos lleva no nos registra ahora tiene como táctica votarnos en las afueras de las ciudades en las afueras de los pueblos en lugares a cientos de kilómetros que en Cuba no hay transporte el transporte está colapsado y para poder llegar nosotros pasamos trabajo lo mismo los activistas de derechos humanos como nosotras a nuestros lugares de origen y podemos en cualquier momento haber un desenlace fatal puesto que estamos a merced de Dios porque cualquiera nos puede violar nos puede matar incluso son lugares bien despoblados quiero decirles también que el gobierno cubano vende bebidas alcohólicas a estudiantes que los saca de la universidad le para su estudio a personas le para la producción y la saca de sus centros de trabajo a las personas de la Federación de Mujeres Cubanas al igual que de la Unión de Jóvenes Comunistas y de los comités de defensa que son los simpatizantes o los que dicen que son simpatizantes los mueves para que nos hagan estos actos de repudio que ustedes pueden ver ahí realmente señora usted pudo ver de que muchos eran policías mujeres pero también hombres y los que están vestidos de civil no es pueblo son los agentes de la seguridad del Estado la policía política que siempre viste de ropa civil y entonces pasa como pueblo son los que nos golpean ya no solo son mujeres son hombres el mundo entero está pidiendo que cese la violencia contra la mujer pero el gobierno de Cuba cada día fortalece, recrudece la violencia contra la mujer nos cogen nos dan golpe las cabezas contra los carros o patrullas los hombres nos dan galletas los hombres nos aprietan el cuello nos dan golpes técnicos nos hacen llave de tal forma que nos causan fracturas en las muñecas también nos causan problemas en las cervicales tenemos el caso de Sanamarta Fonseca que ahora padece de una etnia de SCAR producto de los golpes técnicos que le da la seguridad del Estado a los mismos hombres que mujeres a esta mujer y en estos momentos está padeciendo no problemas solo cervicales sino de etnia de SCAR le paso la palabra para que continúen mis demás hermanas de lucha Sí, mira yo principalmente quería hacer un énfasis en la situación de Sonia Garro Sonia Garro además de encontrarse en prisión hace un año y ocho meses ella en dos o tres ocasiones ha sido golpeada brutalmente por las funcionarias del orden interior dentro de la prisión golpeada a tal extremo que la han dejado sin conocimiento tirada en el piso y después ha sido llevado a una celda en condiciones infrahumanas y ahí la han mantenido por días sin comunicación con los familiares ni con nosotras no le permiten llamarnos por teléfono no permiten que nosotras o una representación nuestra pues acceda a la prisión para ver las condiciones en que está Sonia Garro Sonia Garro se encuentra extremamente enferma ha adquirido un estafilococo en la piel que adquirió dentro de una celda de castigo y esto le ha traído una infección en la piel que le provoca unas laceraciones muy grandes y no tiene atención médica hace unos meses una comisión iba a impresionar las prisiones y Sonia fue sacada hacia un hospital donde la mantuvieron ese día que bueno todo el mundo tenía esperanza de que ese día pues la atendieran y en cuanto se retiró la visita volvieron a llevar a Sonia para la prisión sin darle la debida atención médica también bueno como decía Berta están apresando a las mujeres nos están abandonando en lugares despoblados nos arrebatan las carteras nuestras pertenencias nos son arrebatadas de las manos y se las llevan a los familiares nuestros para constancia mira aquí está todo no lo hemos robado estas son sus pertenencias pero nos dejan abandonadas en lugares donde no tenemos dinero donde no sabemos donde estamos y en lugares despoblados tenemos que montarnos en camiones en tractores pedirles a las personas que nos ayuden a desplazarnos hasta nuestros hogares en otras ocasiones hemos estado marchando por la quinta avenida por donde nosotros realizamos nuestra marcha domingo tras domingo nuestra marcha pacífica y han parqueado una guagua como bien pudieron ver en las pruebas que presentamos y nos han montado a base de empujones y de maltrato y nos han llevado nos han parqueado en un lugar despoblado abajo del sol con todas las ventanillas cerradas porque no nos permiten abrir las ventanillas y ahí nos han tenido por dos tres cuatro horas por el tiempo que ellos determinen que nosotros estemos ahí así mismo lo están haciendo con las mujeres dentro de las patrullas somos cerradas herméticamente bajo el sol ahí las mujeres empiezan a sentir una sensación de asfixia y entonces empezamos a sentir la fobia de estar cerradas en un lugar donde apenas podemos respirar Cuba es una isla caribeña por ende tiene un clima muy cálido y estar una hora bajo el sol es un verdadero tormento es una verdadera tortura muchas gracias antes de comenzar yo creo que mis hermanas acá presentes han sido pues le han dado bastante detalles en torno a los métodos utilizados por la policía política dentro de Cuba para reprimir a las activistas de derechos humanos pero yo creo que en sentido general me hago eco de ellas de que estamos sumamente contentas de esta noticia que nos han dado en torno a la medida cautelar que han aprobado para el movimiento Damas de Blanco y un poco esa fue digamos que el objetivo principal de nuestra visita acá a Washington para tratar de ver que entendieran cuán necesario resultaba pues precisamente el otorgamiento de esta medida para nosotros en el caso de Matanzas simplemente a mí me gustaría acotar en este sentido que como les decía en mi alocución en mi exposición llevamos ya tres meses y medio de represión de represión permanente y como decía la hermana Berta no solo contra los miembros del movimiento Damas de Blanco sino también contra los activistas de derechos humanos que nos acompañan es una represión que se caracteriza por detenciones detenciones que tienen lugar antes de llegar a misa y después que salimos de misa también somos reprimidas somos detenidas somos abandonadas en lugares despoblados pero en lugares despoblados muchas de nosotras hemos sentido mucho temor en reiteradas ocasiones porque nos han dejado cerca de centros penitenciarios en lugares sumamente despoblados de poco acceso y estamos pues ahí sujetas pues a cualquier incidente que pueda ser precisamente también provocado o enviado por dirigido por los represores dentro de Cuba como les decía y para no ser un tanto reiterativa yo creo que ellas han hundado un poco en este sentido en el caso tenemos también en el caso de Matanza y me gustaría señalar un poco con nombre la representante Leticia Ramos Herrería ella debió estar acá hoy ha sido una de las mujeres pues más maltratadas físicamente no solamente pues en este tiempo donde se ha mantenido la represión en Matanza sino desde que se inició en el movimiento Damas de Blanco precisamente dado su activismo también lo ha sido Marisol Fernández Socorro a quien pues las turbas en uno de estos domingos pues le aceptaron un fuerte golpe en el tabique de la nariz que se lo partieron el primer domingo de represión en Matanzas comenzó el 14 de julio y cuando salíamos de la misa ese día pues no se produjeron detenciones antes sino lo hicieron después y en medio de ese acto de repudio algunas de las mujeres pues sufrimos maltratos en el caso particular de mi mamá recibió pues sufrió una torcedura en la muñeca lo cual le provocó una lesión que requirió pues que permaneciera varias semanas con la mano enyesada también tenemos el caso de Odalis Fernández Fernández quien ya en el momento en que iba a ser dejada en el lugar que tenían indicado las autoridades pues le apretaron con un cinto muy fuerte el cuello y quedaron pues hematomas en esta zona pero bueno también quisiera señalar en este sentido el tópico relacionado con las expulsiones de las universidades en el cual yo hice referencia y todas en algún sentido pues también lo hicimos esto pues forma parte también de las tácticas del gobierno cubano porque no solamente se centran contra los activistas de derechos humanos sino pues también extienden contra sus familiares también con con el motivo de lograr ver si dado este estos incrementos de las represiones o estas tácticas que ellos emplean los activistas deciden de una buena vez abandonar el suelo de la patria y que sean menos los que dentro de Cuba levanten sus voces en protesta exigiendo las libertades ciudadanas si quiero abordar algo que no hemos terminado no se ha terminado tenemos una dama de blanco por poner ejemplo Daisy Ponce Arecivia es lesbiana a esta joven cuando la llevan para unidades policiales la llevan a calabozo junto con hombre ya no la llevan junto con mujer porque saben que es lesbiana tenemos el caso de Rebeca Roja una dama de blanco una señora de 64 años que tiene una radical de mama el gobierno cubano sabe que tiene una radical de mama y cuando la golpea le dan hasta patadas por esa radical de mama para ocasionarle más dolor más molestia y para que esta mujer tenga miedo y se quite de las damas de blanco también hacen videos y empiezan a hacer llamadas telefónicas tratando de decir por ejemplo Berta Guerrero representante de Orguín de que es lesbiana y que tienen videos de que van a proyectar muchas cosas en contra de ella para que estas mujeres dejen su activismo pacífico contra los en defensa de los derechos humanos realmente son tantas las anécdotas que tenemos reales que sufrimos todas nosotras que realmente somos víctimas del gobierno cubano el gobierno cubano no escucha a nadie el gobierno cubano quiere mantenerse en el poder y se mantienen en el poder recrudeciendo su maquinaria represiva contra mujeres en defensa que solamente nuestra arma es un gladiolo y la ropa blanca que demuestra o es símbolo de la paz el amor y la justicia nosotras somos mujeres amantes amamos la vida amamos a la familia y cada día aprendemos mucho más amar a nuestra patria por eso es que salimos hacia adelante de una forma pacífica no violenta a demandarle al gobierno cubano la libertad de todos los presos políticos pero también el respeto a los derechos humanos como seres humanos gracias me ha pedido el relator nuevamente hacer uso de la palabra gracias sí estuve consultando con la abogada que dirige el equipo de medidas cautelares en la comisión y me informa que la cautelar que beneficia a zona de agarro fue ampliada a fines de julio para cubrir también su situación de salud y en ese sentido yo les quisiera preguntar ya sea que lo puedan responder ahora o si no que nos puedan enviarles por la información si la condición de ella efectivamente la forma que está siendo tratada ha o no mejorado con posterioridad la cautelar que como digo ya tiene tres meses la ampliación de la cautelar tiene tres meses incorporando el estado de salud puede ser ahora o con posterioridad ya con que ustedes verifiquen su estado de salud ciertamente bueno yo conversé personalmente con Sonia Garro nosotros primero tenemos dificultades para obtener documentos médicos que puedan dar acreditar el estado actual de Sonia Garro porque el ministerio del interior no permite que no da estos documentos a los familiares es decir no les pida solicitud a los familiares hay que hacerlo a través de un abogado de bufetes colectivos que es una institución estatal cuasi estatal y representa los intereses también del estado y pocas veces emite ese documento cuesta mucho trabajo obtener un certificado médico de un recluso en este caso de Sonia pues es un poquitico más difícil por la condición de disidente ella está recibiendo algunos beneficios por ejemplo le permiten lavar su ropa con esta condición de las llagas que tiene en la piel por la infección bacteriológica pero las autoridades siguen sin reconocer su condición de salud por la patología que tiene renal la hipertensión que por ser afrodescendiente en su caso es bastante preocupante le siguen sin reconocer esos padecimientos médicos y necesita tratamiento por eso con respecto a las llagas en la piel que ya sí son un síntoma mucho más visible pues le están permitiendo lavar diariamente su ropa con agua caliente y algunas cosas pero hasta ahí sus condiciones los problemas reales y la hipertensión sin darsele un reconocimiento total no obstante no obstante hace poco también ella recibió en agosto fue golpeada por agentes del Ministerio del Interior dentro de guardias del mismo penal y aunque las autoridades dentro del penal dijeron que iban a ser iban a aplicar a sancionar a los responsables y supuestamente los separaron del puesto de trabajo de las guardias lo cierto es que después de la petición fiscal es decir después que la fiscalía solicitara 10 años de privación de libertad para Sonia en el centro penitenciario le dijeron que esas mismas guardias que la habían golpeado habían solicitado certificado de lesiones y que Sonia sabía lo que eso significaba también aprovecho para contestar una de las preguntas de la relatora sobre la mujer en este caso Sonia le piden tentativa de asesinato ella fue presa en medio de un operativo ella y su esposo estaban protestando un 18 de marzo de 2012 que se cumple un aniversario de más de la primavera negra y también las damas acostumbran a hacer su tel literario los días 18 y 20 de cada mes le impedieron las autoridades a Sonia salir y participar en esas actividades y empezaron ella y su esposa a manifestarse en su casa en ningún momento eso lo habían hecho en otras oportunidades no era la primera vez que lo hacían pero si esa fue la primera vez que el Estado buscó un operativo un mítin de repudio brigadas antimotines casco escudo mucho aparataje y supuestamente Sonia estuvo de acuerdo en que su esposo y otra persona atentaron contra la vida de un oficial de esos oficiales de la brigada antimotines evidentemente todos los testigos que hay en contra de Sonia son oficiales del ministerio del interior no hay ningún civil no hay nadie que pueda decir contrario incluso las autoridades la acusan de tener mezclas de explosivos si es cierto en que en casa de Sonia tenían mezclas tenían líquidos inflamables como petróleo porque en Cuba hay apagones y hace falta hacer lo que se conoce como chismoso candil pero no estaban esos combustibles mezclados pero la seguridad del Estado se quedó sola en casa después que los detuvieron el 18 de marzo se quedó sola en la vivienda de ella y registraron todas sin que hubiera nadie ningún morador allí por tanto esas evidencias que tuvo la seguridad del Estado y que supuestamente la Fiscalía ya está incinerada es decir que ahora aunque solicitáramos que se hiciera una investigación o sea analizar esas sustancias que ellos dicen que es corté molotov y que es explosivo por un organismo independiente no va a poder ser porque el Estado las destruyó entonces ya no tenemos ningún tipo de evidencia se están violando las garantías del debido proceso en el caso de Sonia y es una situación de riesgo que todavía está reiteramos nuestro agradecimiento por su valiosa participación su testimonio y también estaremos a la expectativa de que nos sigan manteniendo informados las y los miembros de la Comisión Interamericana respecto de los la situación de los derechos humanos de las damas de blanco y sin duda de todos los aspectos que hemos comentado en esta audiencia muchas gracias gracias a ustedes también que bien gracias 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 Gracias.